Buenos días, bueno, hoy estamos aquí con ustedes reunidos en el día de hoy celebrándoles el Día del Niño y las Niñas del Municipio. Un saludo muy especial a todos los docentes, gracias por estar hoy aquí con sus niños y niñas del colegio y de la concentración, Antonio Nariño y de todos los niños del jardín también. Bienvenidos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.